Bueno, tenemos que hacer algo que visibilice un poco otros modelos económicos, otros proyectos empresariales que ponen a las personas en el centro de la producción económica. Cooperativas, asociaciones, organizaciones, entidades que trabajan con otra perspectiva completamente diferente. Y nace así, con vocación de abrir las puertas de la economía solidaria, en un momento que políticamente era muy rescatable. Vamos a la feria para dar a difundir otras formas de economía y de relación y de trabajo. Cooperación, el poder en contrasinercias, el poder colaborar. Sobre todo para hacer visible que en la economía social en Madrid hay bastante gente que estamos detrás. Es un escaparate de cara al exterior y es una manera de situarnos en el marco de la economía social en la Comunidad de Madrid. Ya convivir este ambiente ya podría ser la respuesta, porque es un ambiente súper estimulante y súper positivo, donde se hacen cantidad de alianzas. El canal es un periódico de información general, que lo edita un colectivo de periodistas y activistas sociales. Transitar es una asociación de profesionales comprometidos con el medioambiente y con los derechos sociales y que lo que intentamos, entre otras cosas, es asesorar a la gente en cuestiones de ahorro, eficiencia energética. Uno de los objetivos de la red de derechos sociales es crear y mantener tejido social dentro del barrio. Traficantes de sueños es una librería asociativa que lleva funcionando más de 17 años, basada sobre todo en movimientos sociales, narrativas de otros continentes. Se trata de tener una herramienta para poder financiar proyectos tanto de autónomos como de particulares a través de los valores de la democracia, la transparencia y el cooperativismo. Familias pretende poner en valor los distintos modelos de familias que hay en la sociedad y para ello realiza todo tipo de proyectos y actividades para dotar de recursos, tanto a las familias diversas como a los profesionales que trabajan con ellas. Somos una empresa que competimos en el sector de la reforma, el mantenimiento, ofrecemos precios competitivos y además estamos contratando a personas en situación de exclusión. Nos dedicamos por un lado a producir prendas a partir de ropa en desuso, también tenemos una parte de investigación sobre el consumo de ropa, damos talleres de costura creativa y de reclaje textil. Está muy bien que haya un mercado de este tipo al año, pero debería haber bastantes más, porque aquí la gente se conciencia de que hay una tipología de mercados diferentes, que la economía social tiene potencia y no tiene por qué ser menos rentable que la normal. Es necesario promover alternativas que sí que hagan viable otra forma de comerciar, respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y pensamos que los valores que se dan aquí de sociales, medioambientales, culturales, son los que realmente hacen que el mundo pueda cambiar alguna vez. Entre todos somos mucho más fuertes que por separado. Yo creo que lo que nos une a todas las entidades del mercado social y de REAS, Madrid, y en este caso todas las entidades que están en la feria, es tener una actividad de transformación y que pone a las personas en el centro. Y sienten que es su feria, sienten que es el lugar donde deben de estar.